Más información, la semana anterior hubo visitas en nuestra ciudad. La Consejera General de Educación, Natalia Quintana, estuvo manteniendo reuniones con gente de la Unión Cívica Radical, con padres organizados, hablando de distintos aspectos de la educación. Y para resumir estas jornadas de trabajo, vamos a hablar justamente y agradecemos la atención de Natalia Quintana, que ya está en línea. Natalia, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez, de Radio Mágica, de P.U.A.J., te saluda. Hola, buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Natalia, bueno, contanos por dónde pasó esta visita, este trabajo que se realizó aquí en nuestra ciudad. Bueno, estuvimos en Pehuajó, un poco retomando ya desde el principio de este año las recorridas en la sección y toda la provincia. Estuvimos reunidos en el bloque, en el bloque de juntos, con concejales y consejeros radicales. Ellos están trabajando mucho, sobre todo en el tema educativo. La semana pasada se habían manifestado con respecto al SAE. La verdad es que es una preocupación. Nosotros lo venimos manifestando, no solamente ahora que se volvió al comedor, sino que durante todo el 2020, cuando se cierran, digamos, los comedores escolares y se suplantan por los módulos alimentarios, como una medida inmediata estaba bien. Lo que pasa es que después de obtener durante un año y medio la alimentación de los estudiantes a base de hidratos de carbono, nosotros entendíamos que era muy nocivo, digamos, o perjudicial para estos niños. Y sobre todo porque llega a los sectores más vulnerables y que mayor se necesita reforzar la alimentación. Con lo cual, bueno, celebramos, por supuesto, la vuelta a la presencialidad, pero realmente entendemos que el comedor escolar debe tener un lugar preponderante y la calidad de alimentación debe ser de excelencia para poder suplir todo este año y medio donde el déficit alimentario fue importante. Hoy, desde el bloque de concejales de Juntos, se reclamó en algún momento que se revean los presupuestos, pero además también lo que se brinda a través de los comedores. ¿Hay un trabajo que se está haciendo en toda la provincia en este sentido? Sí, se están reclamando los menús, pero por supuesto hay un menú que llega de provincia, un menú sugerido, digamos, con los alimentos que se deben brindar. El tema es que eso está atado a los precios que hoy manejamos. Hoy el SAI, con el último aumento, son 127 pesos por chico. Con lo cual, si uno piensa en una comida, por más que sea un solo plato, digamos, cubrir el valor nutricional con 127 pesos, cualquiera que va al supermercado sabe que eso es casi imposible. Con lo cual, bueno, hay que, nosotros entendemos toda la situación económica, pero hay una realidad que son los estudiantes que necesitan estar bien alimentados. Creo que es momento de, porque también se viene sosteniendo el módulo alimentario, se sigue entregando esos módulos alimentarios a las familias. A lo mejor si se ponen todos los recursos, el del plato de comida del estudiante, podría recibir un mejor almuerzo, ¿no? Natalia, hubo oportunidad también para una reunión con padres organizados, un grupo que surgió en plena pandemia justamente para luchar por algunos derechos que se veían vulnerados con las medidas que se fueron tomando en la urgencia. Sí, la verdad es que tuvimos una muy buena reunión con la gente de padres organizados, con planteos que no son ajenos a lo que está pasando en el resto de la provincia. Primero, bueno, la verdad que me puso bastante muy contenta que los padres hicieran eco de estas problemáticas, ya durante la pandemia fueron un montón importante para la vuelta a la presencialidad, después tuvieron una lucha por el barbijo, por el uso del barbijo, y hoy la problemática que planteaban ellos es el bullying y las situaciones de violencia que están apareciendo en las escuelas. La semana pasada yo les contaba, hice una nota refiriéndome a este tema, yo, bueno, vengo del área de psicología y es un poco el tema que más manejo, que más me gusta, y realmente yo lo preveía desde cuando se empezó a decir que, bueno, volvíamos a la escuela en agosto del 2020, después de un año y medio de los chicos sin ir a las escuelas, con el efecto subjetivo que tuvo la pandemia en el orden emocional, en el orden vincular, entre padres y entre adultos, de todos los estudiantes era muy previsible que dentro de las aulas empezaron a suscitar situaciones de violencia por la carga que traían, no solo los estudiantes, sino también los adultos. Y la mayor dificultad que aparece en esto es que el único receptor de todo eso es el docente adentro del aula. Y las escuelas tienen, algunas, no todas, pero la mayoría tiene equipos de orientación, pero estos equipos de orientación se sienten frustrados y quedan solos a la hora de articular con otros organismos de niñez y adolescencia que deberían funcionar muy bien en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Porque hay una ley, que es la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que indica que cada uno de los distritos debe contar con un servicio local, ese servicio local debe estar compuesto por un equipo de profesionales que tiene que ver con un trabajador social, un psicólogo, un médico y un abogado para abordar a nuestras problemáticas. Y estos servicios locales deberían trabajar en tandem con los equipos de orientación escolar. Yo no hablo de derivación porque entiendo que la derivación es traspasarle a otro sector el problema y creo que esto hay que abordarlo de manera conjunta que todos tienen para aportar en esas situaciones. Y además también la ley habla de la corresponsabilidad. Todos los espacios donde transitan los niños, ya sea la familia, la escuela, el comedor del barrio, el club, son corresponsables de cuidar que esos niños no estén vulnerados en sus derechos. Entonces cuando se detectan situaciones hay que hacer un abordaje interdisciplinario y conjunto. Con lo cual esto hoy, después de dos años sin ir a la escuela, que era el lugar donde generalmente se detectaban las situaciones a la vuelta y después de haber estado silenciado y donde los estudiantes, si hay alguien que no tuvo la palabra durante la pandemia fue los estudiantes, es momento de trabajarlo y poner todos los recursos humanos, profesionales y económicos para poder abordar esas situaciones y contener a esos estudiantes que la están pasando muy mal en algunos casos. Es una situación que se repite la violencia y los inconvenientes alimentarios en toda la provincia. ¿Hay lugares más complejos en estas visitas que se están realizando? Mira, estuve el sábado en Coronel Pringle en una jornada de educación muy interesante que la promovió Anaí Bilbao y realmente se trabajó por niveles y modalidades, una jornada que inició a las 10 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde y todos los niveles y modalidades tenían como eje común la preocupación por las situaciones de violencia que se suscitaban en las escuelas. Hablaban de situaciones gravísimas al nivel secundario, donde docentes tenían miedo de darse vuelta a escribir en el pizarrón, donde chicos que habían tenido manifestaciones muy preocupantes por el bullying que estaban sufriendo, con lo cual es una problemática que hay que abordar, que no se puede usar las mismas estrategias que venía teniendo el sistema educativo y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, quedan solos. Digo, quedan solos a la hora de articular, de pensar una intervención conjunta con otros sectores. Acá tenemos un Estado donde se dice un Estado presente, donde ha promovido con diferentes programas, digamos, el acompañamiento a las familias. Cuando uno piensa en lo que fue en su momento la Asignación Universal por Hijos, creo que es un derecho a un niño a garantizarle la alimentación, la educación y la salud. Ahora, cuando un niño está vulnerado en las cuestiones de alimentación básicas, en la salud o en sus derechos personales, a través de la violencia, y la Asignación no puede mover ningún esquema en que se otorga a esa familia, ni sea un instrumento para garantizar eso, no tiene sentido. Porque si no, lo convertimos en un subsidio a las familias. Bueno, nominémoslo de otra manera. Pero la verdad es que la Asignación Universal vino para garantizar algunos derechos. Y en muchos casos, esos derechos no están garantizados y el Estado no está mirando eso. Con lo cual me parece que desde la política social hay que revisar estas cuestiones, porque la Argentina está viviendo, por supuesto, una situación económica muy difícil, una de las crisis más importantes que hemos atravesado, a pesar de que hemos tenido muchas. Pero realmente hoy tenemos recursos que no están garantizando derechos. Entonces, bueno, hay que repensar eso y nosotros proponemos políticas sociales que sean de atención a las familias, de acompañamiento a los niños que suelen estar en situaciones de mucha vulnerabilidad, por violencia, por alimento, por negligencia familiar, por situaciones de abuso sexual que se viene dando muchísimo, por esas cuestiones de bullying que si bien aparecen en ámbitos escolares o en el ámbito virtual, que también ha aumentado drásticamente durante este tiempo, realmente no estamos teniendo programas que ayuden en estas situaciones. Y a esto le sumamos un incremento del consumo de sustancias en niños, en niños, en jóvenes, y muchas veces en las familias de los niños que los ponen en altísimo riesgo. Natalia, otro de los temas importantes también, y que tienen que ver con garantizar la presencialidad en las escuelas, es la infraestructura. En este sentido y en estas recorridas que se están haciendo, ¿qué es lo que se puede observar? ¿Está garantizada la presencialidad desde ese punto de vista? Mira, ahora son pocas las escuelas, no quiere decir que se resolvió las cuestiones de infraestructura, pero son pocas las escuelas que cierran por cuestiones de infraestructura, con lo cual los docentes siguen dando clases, a veces en situaciones de precariedad, no de riesgo, pero sí de precariedad, porque en este año y medio, donde se suponía que debían enfocarse en poner en condiciones las escuelas, eso fue dado desde lo discursivo, pero en la práctica no se llevó a cabo en todo el distrito de la provincia, eso es una realidad, y muchas escuelas siguen teniendo falencias, lo que pasa que se volvió a una normalidad en presencialidad, porque ya era insostenible que los chicos sigan fuera de las escuelas, pero no porque estuviese mejorado la cuestión de infraestructura. La idea es seguir recorriendo los distritos, visitar de forma permanente cada uno de los lugares y seguir hablando de estas falencias en educación? Sí, mira, la realidad es que cuando uno quiere conocer qué pasa dentro de las escuelas, tiene que hablar con la gente que está dentro de las escuelas todos los días, desde un escritorio en La Plata resulta muy difícil eso, y la diversidad y la heterogeneidad de la provincia de Buenos Aires es muy importante, con lo cual una escuela en La Plata no es lo mismo que una escuela en Coronel Pringles o una escuela en Leandro Alen, donde soy yo, o en Pehuajó, o en Bolívar. Natalia, te agradecemos muchísimo por la visita y además por la oportunidad de contarnos el detalle de la reunión, quedamos a disposición como siempre para difundir todo el trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por siempre estar atenta a los temas de educación que son tan importantes. A disposición, que tengas buen día. Muchas gracias, Andrea. Saludos a Pehuajó. Bueno, Natalia Quintana, consejera general de Educación, hablando de su visita a Pehuajó, el encuentro con concejales y consejeros escolares de Juntos, el trabajo que se está realizando en el relevamiento de las escuelas del interior y también la reunión con padres organizados. Varios temas que preocupan, pero fundamentalmente uno que atraviesa a toda la provincia y es el incremento de la violencia dentro de los establecimientos educativos.